Por primera vez en la Franja de Gaza, el Consejo Religioso Supremo de Palestina emitió una ley que permite a los maridos maltratados, verbal o físicamente, buscar el divorcio con exención de las obligaciones financieras post-divorcio. La decisión tiene por objeto lograr la similitud y la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, sobre todo dar al marido el derecho de presentar una demanda, al igual que lo puede hacer la mujer. Con esta nueva ley, el marido puede exigir el pago por daños y conflicto. Si la demanda procede conforme a la ley, el fallo podrá ser a favor del hombre. Después podrá continuar con el divorcio y quedará exento de cualquier obligación financiera, como lo es la pensión alimentaria. La ley fue establecida después de que varios hombres se quejarán de enfrentar violencia física por parte de sus esposas. El derecho a pedir el divorcio solo podía ser solicitado antes por las mujeres. Con información de la Oficina en Gaza, Palestina, Noticias Xinhua.